al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picada. A bote pronto quiero que vean un poquito lo que dijeron hoy los diputados de Morena Pete Verde para dar inicio a este análisis sobre qué va a pasar con la reforma eléctrica. Vean lo que anunciaron en conferencia de prensa los coordinadores de las bancadas de la coalición en la Cámara de Diputados. La situación distribuida. Respecto a la propuesta 8 presentada nuevamente por el PRI relativa al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad coincidimos en la posición nacionalista del Partido Revolucionario Institucional para que al igual que hemos señalado bajen los precios de la luz se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, se le otorgue autonomía presupuestal y de gestión y cuente con órganos de gobierno conservando siempre la rendición de cuentas como organismo público supervisado por el poder legislativo y concretamente por la Cámara de las y los diputados. Respecto a la propuesta 9 presentada en este caso por el PAN, como ya se mencionó anteriormente coincidimos plenamente y adicionamos que es necesario fomentar el uso de energías renovables, por ello proponemos el financiamiento vía la banca de desarrollo para todas las industrias requeridas por la política industrial para la transición energética. Asimismo, la instalación de redes inteligentes hará posible en el marco de la planeación y control del sistema eléctrico nacional la incorporación masiva de energías renovables y generación distribuida. Con relación a la propuesta 11 presentada por el PRD, también coincidimos plenamente en la creación de un instrumento para promover energías limpias que contribuyan a la reducción de las emisiones de carbono. Respecto de la propuesta 12 presentada por el PRI, coincidimos plenamente en que el litio sea propiedad del Estado. No se trata sólo de la propiedad, sino de garantizar que el Estado mexicano puede llevar a cabo las actividades científicas, tecnológicas e industriales de la nueva economía que establecerá la transición energética. Con relación a las propuestas 6, 7 y 10 de la coalición, las dos primeras presentadas por el Partido Acción Nacional y la tercera por el PRD, en las que se incluye la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas como un organismo del Estado y la que refiere a nuevos esquemas de permisos, estamos en proceso de revisión. Es un asunto técnico, es un asunto de planeación del sistema eléctrico en su conjunto, es un asunto que tiene que ver con interconexión. Por eso estamos en este momento revisando estos tres. Además, adicionalmente, queremos señalar que no hay antecedente en ningún país del mundo que tenga un esquema como el que se propone. Incluso, la OCDE no ha podido emitir una opinión al respecto. Estimadas y estimados compañeros legisladores, desde que reformamos la Ley de la Industria Eléctrica hace casi 400 días, por cierto, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró constitucional. Manifestamos que nuestra obligación, como compañeros del proyecto transformador del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el que votó la mayoría del pueblo de México, era y es construir diálogo y entendimiento. Comprendemos perfectamente los intereses económicos que giran en torno a la industria eléctrica. Es un mercado de más de 315 mil millones de dólares. Por lo mismo, existen presiones de todo tipo. Estas son las consecuencias de una reforma, la del 2013, que se votó en la oscuridad y de espalda al pueblo. Hoy estamos frente a lo que Winston Churchill señaló, un hombre hace lo que debe, a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, peligros y presiones, y eso, eso es la base de la moral humana y también de un buen legislador. Que la coalición Va por México defina si está por un modelo efectivo de servicio público que garantice a la electricidad como precondición para gozar de los derechos humanos consagrados en la Constitución y, con ello, bajen los precios de la luz para beneficiar a 43 millones de familias mexicanas, a 3.2 millones de pequeños comerciantes y empresarios, a productores agrícolas y a los 2.046 ayuntamientos, a la soberanía energética de México, a la planeación de la industria eléctrica y a la libre competencia bajo un esquema de participación mixta, 54% para el Estado mexicano y 46% al sector privado, y a impulsar el desarrollo económico, la transición energética o sacrificar a su país en aras de defender intereses privados, nacionales y extranjeros. Pues eso es parte de lo que dicen el día de hoy en la Cámara de Diputados. Parece que son las coincidencias, ¿no?, en declarar un derecho humano, por ejemplo, este derecho constitucional de acceso a todos los mexicanos, como lo es el de la energía eléctrica, la reducción a las tarifas eléctricas, que se incluye en el dictamen, al menos lo que el PAN refiere como reducción de la tarifa eléctrica mediante la modificación de un esquema tarifario para beneficiar el alumbrado público en municipios, así como en materia de agua potable y bombeo agrícola. También se acepta del PRI, por ejemplo, una relativa a corregir errores y excesos del pasado, bajar los precios de electricidad, en donde se habla de los pequeños negocios para que los pequeños negocios participen en la generación distribuida, que también otra propuesta del PRI es coincidir en la posición nacionalista, ¿no?, no me faltaba más, para que al igual que como está la reforma, ¿no?, la reforma eléctrica propuesta por el presidente, se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad. Del PAN se va a incluir la del uso de energías renovables con financiamiento de la Banca de Desarrollo, la ONCE del PRD respecto a la creación de instrumentos para generar energías limpias, y del PRI sobre la de que el litio sea propiedad del Estado mexicano. Referentes a estas tres que quedan pendientes, que es la propuesta seis, siete y diez que propone Vapor México, se refieren a la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas y un nuevo esquema de permisos, y están en un proceso de revisión, y lo que ofrecen es diálogo y entendimiento, y al tiempo que aclara que se van a entender las presiones de todo tipo que ya existen sobre los partidos de oposición y todos. Entonces, ¿cuál es el primer análisis sobre esto que, vaya, las del PRI me quedan claras, las del PRI no me preocupan. Incluso quiero entender que el PRI lo está haciendo como por un tema electoral. El PRI sí lo está manejando de forma electoral, porque si se acordarán, la reforma eléctrica que presenta el PRI es prácticamente la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, solo que en la versión light, como en la versión leve, pero era ya en el mismo sentido. Entonces, como que el PRI no quiere quedarse fuera del momento histórico, me da a entender la parte política, el PRI no quiere quedarse fuera del momento histórico, y no quiere que en el discurso sea nosotros aprobamos la reforma eléctrica de Andrés Manuel, sino que sea nosotros construimos la reforma eléctrica. Ese es en el discurso del PRI. En el PAN cambia un poquito la cosa, porque el PAN, recordemos que el PAN está abogando por las empresas privadas. Entonces, el PAN, cuando hablamos de cuáles son las que incluyen el PAN, pues incluyen la del uso de energías renovables con financiamiento de la banca de desarrollo. Y el PRD incluyen sobre la de los instrumentos de generación de energías limpias, y de ahí en fuera creo que están pendientes la de los esquemas de permisos. ¿Qué pasa si mititas este día? Aquí se r TC han enviado por las personas para más suscríbete, suscríbete, suscríbete y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Ay, chile! ¡Adiós! Discúlpenlo tiene déficit de atención ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!